¿Qué creen que pasó? Que nos sonrajamos a hacer una limpieza de casa por la parte de atrás, yo oí esta melolenga y los melolenguitos dijeron también nosotros queremos ayudar a limpiar las paredes porque miren estaba toda entelarañada la casa como que los que vivían antes aquí ni siquiera le tenían poquito amorcito a su casita, yo dije no, ahorita la vamos a desentelarañar porque así pues la mera verdad es que hasta me dan miedo las arañas estaba el envoltorio parecía árabe con esa garra en la cabeza y le dimos hasta la parte de arriba hasta las ventanas, la chimenea, el patio, la sala, las ventanas de a mero, mero, mero arriba también les dimos el limoncito, vinimos y los regamos un poquito, ahí estaba un arco iris y el envoltorio y la melolenga bien contentos metiéndose a mojar le dije van a ver al rato que andan enfermos no meten a mí diciendo nada, esta era la ventana del cuarto de Jimmy dije ay Jimmy te vamos a dejar tu ventana hasta reluciendo, aquí también comenzamos a tallar el piso porque había mucha tierra me hubiera gustado que hubieran dejado el piso del color que era, yo no sé para qué les sonrajaron ese color gris ahí y aquí ya me sentía como allá como en mi rancho, así salía en las tardes a regar ahí en la parte de afuera de la calle como extraño esos momentos cuando yo era adolescente y ahí se me puso hasta barba yo dije por qué me salí toda embarbada, yo no sabía ni por qué hombre les salían hasta churros de mugre y socros aquí a las ventanas y dijimos ay Dios santo parece que nunca las habían lavado y estos melolengos, échenme agua a mí, échenme agua a mí porque está a 110 grados la temperatura le dije a ustedes no se hartan de andarse mojando, todo el día quieren andarse mojando no me vayan a regañar por el tiradero de agua, mire no fue tanta agua la que tiramos así se ve, le tratamos de echar lo más que se pudiera y lo más rápido que se pudiera y andamos bien emocionados con nuestra casa, andamos como niños con juguete y nuevo y pues nosotros la queremos cuidar pues para que se vea bonita porque pues no sabemos si nosotros nos la vamos a quedar o no nos la vamos a quedar y pues uno quiere que se vea bonito ¿saben qué? me daban ganas de mochar ese granadito porque dije ¿por qué lo pusieron en medio, en medio de la yarda? pues eso como que no varan y le dije a esta melolenga toma enchela, te ándale tú melolenga, enchela, te nombra hasta los ojos se le voltearon para atrás a la melolenga y nos pusimos también a hacer los mosqueteros porque ¿qué creen? no tiene mosqueteros y a mí me da miedo que se vayan a meter las arañas yo a las arañas les tengo harto, harto, harto miedo cuando miro una siento que me va a picar no sé por qué siempre he soñado, pensado que me voy a morir de un piquete de araña todas melolenga, no sé ni por qué y acá para estos rumbos donde me vine hay un montón de arañas ahí andaban los chiquillos bien contentos y dicen mamá, mamá, estoy bien feliz en esta casa le dije, ay si serán sorolengos llegamos con la ventana de acá de la cocina dijimos otra lavadita, el desi de la chimenea miren, estaba aprieto como si nunca lo hubieran lavado y le dije al envoltorio, ya está bueno que estés ahí nomás parado asonrájate a hacer algo ya habíamos descombrado también la yardita y todo no, nos quedó una chulada ahí va la agüita para que se le salga todo eso prietero de ahí ¿saben qué? yo andaba diciendo se me hace que en un año vendemos esta casita y nos regresamos allá pues allá donde yo vivía porque pues sí se extraño bien mucho allá ya sé que ustedes me dicen deja de renegar no estoy renegando nomás estoy diciendo lo que siento y pues uno tiene derecho a decir lo que siente y no porque pues ustedes nada ya les parece y pues ahí nomás nos quedó mire así todo lavadito todo bonito no hombre, andábamos tan contentos dale like si quiere ver una tercera parte y dice no, ya me voy a hacer rengase porque la...